Esto, el gobierno federal, el narco gobierno de México, se ha vuelto tan cínico que realmente da miedo y está empezando a hacer atropellos abiertamente porque está en pánico, porque sabe que la población está despertando por miles cada 24 horas. Es muy grave el enterarnos que en lo que llevamos de diciembre, muchos estudiantes han desaparecido en el Distrito Federal y han sido encontrados muertos. Y voy a poner tan solo dos ejemplos para honrarlos, para recordar sus nombres y que no se olviden. Anayelio Autista Tecpa, de 23 años de edad, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM. También David Flores Ceja, estudiante de posgrado, casualmente también de la Facultad de Química de la UNAM. Ambos desaparecieron ya muy a finales de noviembre, se reportó en las redes sociales su desaparición y después sus cuerpos aparecieron muertos. En el caso de Anayeli, aparentemente fue un secuestro, el cual resultó mal entre comunicación, secuestradores y familiares. Y los secuestradores decidieron matarla al no recibir la recompensa completa que ellos exigían. Pero lo curioso es que en el caso de David, él era miembro del movimiento Yo Soy 132. De Anayeli no sé, pero es muy posible que estuviera también, por lo menos conectada o enterada de ello. Pero es muy, muy extraño que los dos fueran miembros de la Facultad de Química. Hay otros nombres que no tengo en este momento y yo quisiera honrarlos, pero sin que se queden anónimos, vamos a recordarlos. Y no hay que olvidar que esto va a seguir sucediendo. Enrique Peña Nieto quiere venganza por aquella gran vergüenza que le hicieron pasar los estudiantes de la Iberoamericana, del movimiento Yo Soy 132, cuando los visitó, aún siendo candidato. Recuérdenlo, cuando fue y se escondió al baño, el cobarde hijo de puta. Y obviamente ya que está en el poder, en un poder ya dictatorial de estado policíaco, pues está tomando venganza. Así que, yo quiero recordarlos y quiero pedirle a todos los estudiantes que están muy metidos ya en el activismo político, que tengan mucho, mucho cuidado. Y que no caigan con infiltrados, que no caigan con anarquistas, o perdón, pseudo-anarquistas, que no caigan con estudiantes que están totalmente influenciados por sus familias y grupos políticos de izquierda, ya sea Morena o PRD o lo que sea, que no caigan en falsos testimonios que quieren meter en las redes sociales y que sigan haciendo un activismo pacífico y muy bien preparado. Pero ustedes, ustedes, ustedes son nuestra fuerza. Así que, por favor, yo de sacar les doy todo mi apoyo, pero también les advierto que tengan todo el cuidado posible. Pensen en ello.